Sé que muchos de vuestros padres tienen miedo a las redes sociales. Y es que es cierto que hoy en día se cometen muchos abusos o irresponsabilidades en ellas. Algunas veces debido a la falta de contacto real y al anonimato que nos brindan. Pero no nos engañemos, las redes sociales no son muy distintas en realidad a esto o a esto. Es decir, a una reunión en el bar o a una tarde en el parque en el que un montón de personas solíamos pasar las tardes entre charlas sobre deporte o sobre política. Os confieso algo, me gustan las redes sociales. ¡No me digas! ¡Caramba, no me digas! Creo que son una maravillosa herramienta para conectar a personas de todo el mundo en cuestión de segundos. En mi caso lo experimento cada semana con mensajes que me llegan de todas partes de España o de Latinoamérica. Agradeciéndome la ayuda que les brindo en mis vídeos o pidiéndome opinión sobre algunas cuestiones docentes o incluso personales. Pero es cierto que los educadores y los padres tenemos que tener cuidado con el uso que hacen los jóvenes de las redes sociales. Es una de nuestras responsabilidades educarles en el buen uso de ellas. En este vídeo me apetece enseñaros cuáles son mis redes sociales y contaros un poco qué es lo que hago en cada una de ellas. Para que veáis de qué forma me ayudan y cómo puede dárseles un buen uso. En primer lugar vamos a hablar de Facebook. En Facebook tengo mi perfil privado en el que solo compacto con amigos o con familiares fotos, ideas o reflexiones. Es muy importante que entendamos cuál es la privacidad que queremos darle a las redes sociales. Por tanto mi perfil privado de Facebook es solo para personas cercanas y suelo visitarlo a diario. Sobre todo en esos momentos muertos con los que nos encontramos cada día. En Facebook también mantengo la página de La Cuna de Alicarnaso, en la que cuelgo las novedades tanto de mi página web como del canal de YouTube. Si quieres estar al tanto por ejemplo de los nuevos vídeos que se van subiendo cada semana en el canal, no dudes en darle like a la página. Vayamos ahora a Twitter, ese gallinero en el que nos vamos a encontrar con millares de opiniones de gentes muy diferentes. En mi caso solía usar mucho Twitter cuando estudiaba en la carrera, pero a medida que fui terminando mis estudios universitarios fui abandonando esta red social. Y qué ocurre, que cuando me he convertido en profesor me he dado cuenta de que un montón de profesores comparten experiencias y reflexiones en Twitter. Es por tanto por lo que en estos años he vuelto a usarla. En Twitter mantengo contacto con profesores de España y de Latinoamérica con los que comparto inquietudes por las nuevas metodologías de educación. Por ejemplo, gracias a Twitter nos hemos unido una gran cantidad de profesores inquietos para poner en marcha algunos proyectos interrelacionados. Como por ejemplo el que hicimos el curso pasado llamado Mujeres Históricas. Y en el que cientos de estudiantes de España se conectaron para tuitear gracias a la conexión precisamente que tenían sus profesores tuiteros. Es mi perfil más profesional el que encontrarás en Twitter, porque esta red social la uso más en mi faceta docente. Y vamos con la última red social a la que me he unido, quizá debido al empuje que esta misma tiene entre mis alumnos. Hablamos de Instagram, o Instagram, como dirían algunos famosos. Hola mi gente de Instagram, Instagram, Instagram... En Instagram tengo un perfil público en el que cuelgo mi lado más personal, alejado de mi faceta como profesor o escritor. ¿Qué podrás encontrar en mi Instagram? Por ejemplo, podrás encontrar a mis mascotas, a Venus o a Wanda. Podrás encontrar fotos de mis viajes o de algunas anécdotas divertidas que me han pasado en clase. Es una red social que cada día me gusta más. ¿Y tú para qué usa las redes sociales? Te animo a que dejes tus impresiones en los comentarios. Y sobre todo a que me sigas, para que te des cuenta del buen uso que pueden dárseles a las redes sociales. Una herramienta maravillosa que las nuevas tecnologías nos han regalado. Así que tenemos que aprovecharlas. Ya sabes, sígueme en Facebook, Twitter o Instagram. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!